Las últimas semanas del año han llegado y precisamente en esta época se presenta un considerable incremento de incendios de pastizales y terrenos baldíos. La ciudadanía salmantina está muy consciente de esto y aunque hay muchos que no tienen reparo alguno de seguir tirando basura o prenderles fuego, hay otras personas con más empatía a nuestro entorno y nos compartieron algunas recomendaciones para que esta clase de acciones no tengan lugar. Es muy importante que la gente tenga conciencia en evitar los incendios forestales, desde casa en el campo, tener mucho cuidado con el fuego, las personas que fuman, las personas que tiran vidrios, o sea, tienen mucho descuido, pues tener la precaución de hacerlo con mucha conciencia. Pues más que nada que tengan un poco de limpieza, que los estén vigilando y más que nada que si ven algún tipo de botella que pueda generar un contacto con el sol y se pueda producir algún incendio, pues solamente que los quiten, los recolecten o literalmente los lleven a alguna tienda y ya. La constante fue no tirar basura, mantener los predios limpios de maleza y evitar el uso de la pirotecnia. Y en este sentido, algunos también señalaron el grave daño que les podemos ocasionar a los perritos y gatitos que se estresan de sobremanera con el uso de fuegos artificiales. Pues yo creo que sobre todo para evitar este tipo de problemas con el fuego, yo creo que hay que evitar tanto los adultos como los niños, comprar pirotecnia, perdón, porque aparte de que no se le ve un chiste como tal y que hasta cierto punto está mal porque pues puede ocasionar este tipo de incendios ya más graves en casas, en baldíos, incluso hasta causarles algún tipo de estrés que pueden matar a los animalitos. Entonces yo creo que sería sobre todo restringir ese tipo de cosas, la pirotecnia sobre todo. Pues como creo que es muy común saber que pues en los terrenos baldíos hay como que mucha hierba seca, que es pues lo que hace pues que como que se propague muy fácilmente el fuego, pues entonces pues no sé, simplemente como evitar, por ejemplo, algo que es muy habitual a la gente como a lo mejor tirar un cigarrillo o fumar cerca de un... Es importante señalar que la responsabilidad en este tema no es exclusivo de los propietarios de los predios. Si bien son ellos quienes deben mantenerlos limpios y libres de maleza, la población no debe ver estos inmuebles como tiraderos, depositando ahí basura y toda clase de desperdicios, pues esto puede provocar precisamente que arda y se incendie. Pues más que nada tener un poquito de cultura para no estar generando más basura, tanto no solamente afecta a los baldíos, sino afecta también que se produzcan las plagas de roedores, cucarachas, muchos animales que literalmente no son bien agradecidos para nosotros. Pues primero pues que no tiren basura porque pues o sea también luego hay basura que por razones así simplemente porque les da el sol pues empieza a dar una chispa o algo así puede incendiar todo un lugar. En caso de presenciar algún incendio de pastizales o basura, favor de reportar al 911 o bien a la dirección de medio ambiente al 464-641-4500 extensión 2130. El cuidado de nuestro aire, agua y suelo es una tarea de todos. Colaborando podemos mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente. Agradeciendo atención y difusión para el Salmantino y el Salmantino Radio Jazz Arciga Martínez.